Hay momentos en los que no sé si he metido un triple en el último segundo Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar Canterbury No me acostumbro a esto de madrugar tanto, me duele hasta el alma Venga, a Canterbury Estamos en la estación de Victoria Couch Desde donde salen los buses hacia las afueras de Londres y hacia los aeropuertos Estamos esperando nuestro bus a Canterbury Hemos comprado los tickets con antelación a través de la aplicación de Omio Que os dejamos el enlace en la cajita de descripción del vídeo Está muy bien porque allí tenéis diferentes ofertas Os hacen una comparación de precios entre trenes, buses y avión Así que podéis elegir la que mejor os vaya El viaje hasta Canterbury son unas dos horitas Menos que el de ayer que fuimos a Brighton Que si no habéis visto el vídeo os lo dejamos por aquí Que fueron tres horas y pico Hoy es menos y a ver qué tal la ciudad Estamos ya en Canterbury Estamos paseando por sus calles Y vamos a hacer una ruta En la que vamos a enseñar 12 o 13 puntos preciosos Así que muy atentos hasta el final Porque hoy en un solo día Vamos a hacer un recorrido muy bonito Lo primero que hemos hecho ha sido salir de la estación Hemos tenido que pasar por debajo del suelo Por unos túneles y había un mural muy bonito Que resumió un poco la historia de Canterbury Conocido como el mural de los mil años Estamos en la iglesia de San Martín Que es una iglesia que data de la época romana Fue la base que eligió San Agustín para traer el cristianismo A los anglosajones que vivían aquí San Agustín fue el primer arzobispo de Canterbury Y tanto esta iglesia como la catedral que veremos después Son los puntos más importantes de la ciudad Esta ciudad fue una ciudad de peregrinación para el catolicismo También hay una ruta de peregrinaje Como la que tenemos en España El Camino de Santiago Que por cierto tenemos unos vídeos que lo podéis ver Está inspirada en el camino que hizo uno de los arzobispos de Canterbury Que le llevó desde Roma hasta aquí Actualmente puedes hacer este camino aquí en Inglaterra Que es un trocito del camino original, no todo Que va de Canterbury hasta la costa, hasta Dover El camino son 156 millas en total Esta iglesia es la más antigua del mundo angloparlante Estamos delante de la San Martín Church Entrar dentro es gratis, pero eso sí No podéis hacer ni fotos ni vídeos Bueno, sí podéis hacer, pero pagando un donativo Y no pongáis la excusa de que no tenéis cash, no Porque tienen hasta contactless para pagar Se puede ver cómo se ha ido empleando la iglesia Porque están los muros originales dentro de la época romana ¿Os habéis fijado? Que estamos pasando ahora mismo por un cementerio Y Raquel lleva una camiseta de Forever Young Todo lo contrario que los que están aquí enterrados Que no han sido Forever Young Que eres mala, eh Aquí detrás tenemos la abadía de San Agustín Que fue fundada por San Agustín para renacer el cristianismo La entrada vale 10 pounds por persona Nosotros de momento la vemos desde fuera Y yo os puedo dar una información de primera mano Hay un videojuego muy antiguo que se llamaba La abadía y era buenísimo Y luego estaba la película del nombre de la rosa Que también ocurría en un sitio parecido Y era buenísima Como veis los tres puntos religiosos de la ciudad están muy cerca La catedral, la abadía y la iglesia Ya hemos visitado la iglesia Ya damos también por visitada la abadía Así que nos vamos derechitos a la catedral ¡Sigamos! En el camino que estamos llevando a cabo Vamos viendo también casas así más antiguas Y en este caso están las Broughton House Pero son privadas, eso es de alguien No podemos entrar Pero desde fuera se ven Parece una casa del terror Es muy bonita Y escalofriante Por ejemplo una de las zonas privadas de las que os hablo Es la de esta entrada Con unas torres preciosas La puerta es espectacular Lo que viene siendo la fachada es increíble Y por dentro se pueden ver un poco los edificios Pero claro, no te dejan entrar He pedido permiso para poder entrar hasta el banco Y poder mirar esto de aquí Me han dicho que sí ¡Qué chulo! Se puede decir que el patio interior es espectacular Las formas de las fachadas de las casas De cada edificio Esos torreones pequeñitos Lo mejor de Canterbury de momento Salimos de aquí Raquel no me ha querido seguir Por lo tanto ella se ha quedado allí En una plaza Haciendo fotos Pero ahora cuando le diga que yo he podido entrar Se le van a poner los dientes largos Este es mi andar de chulo Del que ha conseguido entrar ahí dentro El nene ha entrado Y le ha dicho Disculpe Que puedo entrar solo 10 metros hasta el banco de la entrada Y me ha dicho Adelante Sir Y yo muchas gracias Bueno y te explico quién son estos dos de aquí Venga va Aquí tenemos a la reina Berta Y al rey Ethelbert Como os hemos explicado antes Canterbury es una ciudad de origen romano Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de ser romana? Pues porque vinieron unas tribus paganas Los romanos no pudieron con ellos Y se fueron de la ciudad Entonces De ahí en adelante Esas tribus reinaron aquí ¿Qué pasó? Que el rey Ethelbert Que era de una de esas tribus Y la reina Berta Que era cristiana Se casaron Se molaban bastante Entonces Le restauraron Un edificio cristiano A la reina Para que hiciera allí Sus pregarias cristianas Y poco a poco Pues el cristianismo Fue cogiendo peso ¿Qué pasó? Que vino aquí San Agustín Hizo sus cosillas de arzobispo Acabó bautizando Al rey Ethelbert Y entonces se volvió A convertir en una ciudad cristiana Y es la ciudad de peregrinación Del cristianismo Más importante de toda Europa Estamos ahora mismo En la Kings Mile Lo que viene siendo El centro histórico De aquí de Canterbury Las calles más importantes Que tenéis que recorrer Son cuatro La Sand Street La Palace Street La Guildhall Street Y la Orange Street ¿Cómo se puede acordar De todos esos nombres? Es increíble Para amantes de los juegos de mesa Aquí tenéis una muy buena tienda Fijaos que en aquella época Ya tenían cabinas telefónicas Es que eran los adelantados A su tiempo No, es mentira Vamos a ver por arriba Cómo es Sí que da la sensación De ir caminando Como en pendiente Es una cosa muy rara Esta por la que vamos Es la calle Palace Y la verdad es que Los edificios son una pasada Se ven así muy antiguos Muy de la época medieval Esto que tenemos aquí Es la Conquest House Y dice que perteneció A unos templarios Los que luego mataron A San Agustín Ojito cuidado Con esos templarios La cosa es que ahora mismo No se puede visitar Bueno, sí De una manera Solicitando verla por dentro Porque está a la venta 995.000 pounds Vamos, casi un millón de libras Y puede ser tuya Una ganga Acabamos de salir ya del restaurante No estaba mal Lo único que las hamburguesas Podían haber estado mejor Si no hubieran estado tan quemadas Es el único punto en contra Buena sidra Buenas patatas Muy rica la salsa Y las hamburguesas Oye, la verdad es que Molaban mucho Están muy bien presentadas Pero les ha faltado Es que se han pasado de cocción Y mucho ¿El sitio es recomendable? Sí Pero recordad Que si vais a pedir hamburguesas Les decir No las quiero quemadas Tenemos la fachada en obras Pero bueno Como os hemos dicho antes Canterbury era un centro De peregrinación muy importante En toda Europa Para la religión cristiana De hecho Hay un autor inglés Muy conocido Que es digamos Como el padre de la literatura inglesa Que es Chaucer Que escribió un cuento Que son los cuentos de Canterbury Que trata sobre unos peregrinos Que en su viaje Hacia la ciudad de Canterbury Van contando diferentes historias La catedral de Canterbury Ha pasado por tres guerras Un incendio Y un terremoto La verdad que el claustro porticado Era una maravilla Había momentos Que eran un poco Harry Potter En el momento en el que Los magos Iban recorriendo Los pasillos De la escuela Hogwarts Pues tenía ese puntico Aunque he de decir Que esos pasillos Los tenemos grabados Y no fue aquí ¿No? Fueron en Oxford Y tenemos vídeos de Oxford También en el canal Y yo quería decir Que para claustro porticado Chulo El de Oporto Muy bonito Que también tenéis los vídeos aquí Esta Hay momentos En los que no sé Si he metido un triple En el último segundo O está viniendo Drácula Por mí O Jesúsito Nuestro Señor Esta catedral Fue fundada por San Agustín Y en el momento de fundarla Se hizo pues Arzobispo de Inglaterra El primero El number one El paseo Por lo que viene siendo La catedral Es muy bonito Las cristaleras Son espectaculares Y de hecho Las que más me han gustado Han sido unas Así con tonos violeta Liláceos En los que incluso El dibujo Parecía un poco Disney ¿Sabes? Las primeras historias O la introducción Que te meten en las películas Pues tenía un toque así Disney Las caras No sé Cosa mía ¿A vosotros qué os parece? Por otro lado También se destaca mucho Pues la arquitectura Las esculturas Todas las formas Todo lo que hay En las paredes Es espectacular El techo Impresionante Los pasillos Otro dato curioso Es que cuando Enrique VIII Subió al poder Eliminó todo lo que fuera católico Porque él era protestante Entonces ¿Qué hizo? Se nombró arzobispo De su propia iglesia Y esta catedral de aquí La de Canterbury Estuvo cerrada unos cuantos años A partir de cierta hora Es gratis Pero solo se puede entrar Porque están dando un servicio Están haciendo misa Pero es una misa muy bonita Con coro Con órgano A ver Podéis entrar Y verla de gratis Eso sí No os vais a poder dar vueltas Por todo lo que es La catedral Os van a sentar en un sitio Y ahí vais a tener que estar Quietecitos Cero cámaras Nada de nada ¿Podéis ver la catedral gratis? Una parte Pero bueno La verdad es que el recorrido Pagando Es muy recomendable Explorar Canterbury Es como hacer un viaje al pasado Recorre sus calles Y presta atención A las decoraciones De sus fachadas Adéntrate en las antiguas librerías Y pasea también Entre sus joyas literarias Y llévate un ejemplar De los cuentos de Canterbury Seguimos con el recorrido De un día Para visitar también La escultura del autor Del libro mencionado Ahora mismo estamos delante De una casa del siglo XIX Que sirve también Como oficina de turismo Puedes conseguir estos mapas Con los que guiarte Ahora vamos a seguir Nuestra rutilla Ahí estoy viendo algo Y en plena High Street Nos encontramos con Geoffrey Chaucer El autor También tendremos vistas Del canal que atraviesa el pueblo Y quédate Porque hay más sorpresas Por la Old Science Lane Llegas a la Old Science Court Y tienes una casita así De época Muy chula Muy bonita Con unas ornamentaciones De madera preciosas La jugada es buenísima Un arquero se ponía arriba Y te decía No puedes pasar Y justo delante Una señal de prohibido pasar Tú pasabas Flechazo en el ojo Un método de defensa Buenísimo Venimos de la High Street Y hay un momento En que la High Street Se convierte en St. Peter's Street Que es la calle principal Donde encontraréis Un montón de tiendas Y restaurantes Esto que vemos ahí detrás Es una de las 8 puertas Que hay para entrar Dentro de la zona amurallada Concretamente son Las Westgate Towers Saliendo de la Westgate Tenéis un camino Muy bonito A lo largo de los canales Y también podéis Contratar una excursión En barco En Ponting Que se le dice Para que os lleven por aquí Y os expliquen Cosas de Canterbury Mínimo son dos personas Y cuesta alrededor De unas 32 libras La ruta de un día Por Canterbury Ha sido espectacular Ya solo nos quedaba A despedirnos de este pueblo Lleno de historia Y maravillas del pasado Esperamos que hayas tomado nota Para saber Que ver en Canterbury Si te escapas Desde Londres Como nosotros Y es que con esta guía Vas a aprovechar el tiempo Muy bien Estamos en la recta final De la ruta a pie Y aprovechamos Para ver el canal Con estas increíbles Vistas del pueblo Y vamos por la calle Orange Street Directos hacia la estación Porque muy a nuestro pesar Hay que irse Cuando os tengáis que ir De Canterbury Tened en cuenta Esta tienda De bicicletas ¿Por qué? Porque es la única estación De National Express Y es donde vamos a pillar El bus para volver Hacia Londres Recuerda que tenemos Más guías de destinos Como Brighton Cambridge Oxford Y Londres Y muchísimos más Y hasta aquí El vídeo de hoy Suscríbete Si aún no lo has hecho Déjate un like Y comenta Recuerda que también Puedes hacerte miembro del canal Y así nos ayudas muchísimo Comparte nuestro vídeo Con aquellas personas Con las que quieras viajar Y solo queda decir Que nos vemos En un próximo vídeo Del que no podemos decir Nada más Porque sería Spoiler Goodbye Y sin lugar a dudas No os podéis ir de aquí Sin ver La oveja de Canterbury La más importante de todas Sin lugar a dudas El punto de interés Más bestia De esta ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!